Si no hay mesas estatal, las prendas no saldrán. Si no hay mesas estatal, las prendas no saldrán. La próxima visita será con Guiñamita. La próxima visita, si no hay negociación, bajará la producción. Aquí Arturo sabe cómo funciona. Aquí las cosas se solucionan pacíficamente. Siempre se solucionaron pacíficamente. Por eso, entonces, si no, no. Dejad abrir la puerta. ¿Cómo es posible que un permiso en caso de fallecimiento, los días que te correspondan sean en función de si trabajas en un centro u otro? ¿Cómo es posible que una ayuda social tenga un importe mayor o menor en función del centro logístico donde trabajas? ¿Y cómo puede ser algo tan básico como la compensación de salario en situación de IT que de ello dependa si trabajas en un centro u otro? Hay que garantizar la carga de trabajo, las inversiones y el empleo en todos los centros logísticos. Y eso solo se podrá hacer mediante un acuerdo marco. ¡Será con Guiñamita! ¡La próxima visita será con Guiñamita! ¡A la distancia! ¡Si esto no se va a dar! ¡Gancha, gana! ¡Si esto no se va a dar! 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 ¡Gancha, gana! ¡Si esto no se va a dar!